A través de mis andares te encuentro en cada camino y sin pensarlo dos veces, te tomo y te lanzo al río. Y continúo mi andar en busca de mi destino y me vuelvo a tropezar en otra senda contigo. Yo no sé por qué razón te encuentro en cada camino. ¿Será que quieres decirme algún secreto escondido? Yo no te estoy persiguiendo, habló la piedra y me dijo. Tú llevas tiempo pasando siempre por el mismo sitio. Si quieres no tropezar miles de veces conmigo, cambia la senda que andas y endereza tu camino. Tal vez entonces encuentres la ruta de tu destino. Al escuchar a la piedra siendo tan franca conmigo, comprendí que anduve siempre por el camino perdido. Me senté sobre su espalda a repasar lo vivido y pude dilucidar lo testarudo que he sido. Entonces me levanté y la regresé a su río, llevándome en la memoria la lección que había aprendido. Y así comencé de nuevo, esta vez más precavido, convencido que en la vida no hay que ser tan distraído para no chocar dos veces con las piedras del camino, pues si no cambiamos la senda, desviaremos el destino.